Año 2022, en medio de la investigación contra el clan de los gallegos, brazo armado del tren de Aragua, había un informante que vivía en las peligrosas tomas del Cerro Chuño. Pero ¿cómo saber si lo que esta persona decía era cierto? Había que chequear sus datos. Y es ahí que la policía y la fiscalía de Arica deciden ingresar a ese sector a un funcionario de manera encubierta. Caracterizarlo, mimetizarlo con el ambiente, crear una fachada creíble y mantenerlo viviendo por meses en este lugar. Comparece el testigo con reserva de identidad asignado como D1. Se le llamó D1. En atención a la protección que este tiene, se prohíbe en este sentido cualquier tipo de divulgación de su identidad. D1 convivió con ellos, los mismos que hoy están detenidos en el juicio contra los gallegos, acusados de extorsión, torturas, posesión de armas y asesinatos, entre otros hechos de alta connotación. En definitiva, lo que le estamos pidiendo a esas personas es crear y generar vínculos dentro de la criminalidad. En el momento que me sorprendían o levantaba la más mínima sospecha de las personas con las que yo me iba a relacionar, no iba a significar que me iban a golpear o que me iban a echar de la población, no. Literalmente me iban a matar. Estos son parte de los sujetos con los que le tocó relacionarse. Y esto es tal cual como se ve o estamos acostumbrados a ver a veces en las películas donde estas personas no solamente tienen que hacerse pasar por otros, sino que tomar la identidad de otro. La siguiente es la inédita y sorprendente historia de cómo una persona se infiltró en la misma guarida de una de las bandas del crimen organizado más peligrosas que ingresó a suelo nacional. Su relato en primera persona de cómo actuaban y se movían los líderes de la agrupación delictual. El agente de uno fue seleccionado de entre varios otros colegas. Tuvo que cambiar parte de su fisonomía, su forma de vestirse, de moverse, de caminar, de hablar. Aprender cosas tan básicas como jergas y determinados gustos musicales y culinarios. Esta fachada que iba de la mano con un proceso de caracterización, un cambio de vestimenta, también tenía que obedecer a ciertas necesidades propias del cerro, porque era un contexto o un ambiente hostil. Para la elección de un agente encubierto, la PBI ve algunas características claras. La primera de ellas es que el oficial esté muy muy claro de la investigación que se está llevando y además otras aristas, tales como el cómo enfrentar el grupo criminal, cuál es la forma de trabajo que tiene y también, de una u otra manera, el plano actoral que tiene el oficial que está a cargo de esta diligencia. Se creó una fachada que le permitiera ingresar al sector sin levantar sospechas. Se transformó entonces en un transportista informal. Se convirtió con el tiempo en un habitual de la toma que movía lo que le solicitaran y a quien lo pidiera. Comenzó así a ganar la confianza de diversos habitantes, a utilizar los comedores de la zona hasta que logró el objetivo, entablar amistad con los venezolanos del Cerro Chuño y permear así los distintos perímetros de seguridad que la banda tenía en la parte alta de Arica. El Estado en el Cerro sabe que estas personas tienen barreras naturales, o sea, hechas por bloques de cemento. Hay hoyos que han hecho ellos mismos con el fin de dificultar el ingreso de la policía. Hace unos días, en el marco del juicio contra los gallegos que se lleva a efecto en Arica, D1 declaró detrás de un biombo con la cámara apagada y con el impedimento para los fiscales, querellantes y defensores de acercarse a él. Ese día su relato lo escucharon también los imputados que por primera vez supieron del infiltrado. Vean la reacción de sorpresa al escuchar la voz de la gente que estuvo entre ellos. Cuando él da los antecedentes de cómo ingresó, que vio dónde estaba, obviamente los imputados inmediatamente se dieron cuenta quién era, si convivieron o compartieron con él mucho tiempo. Y en ese momento, claro, uno pudo ver las caras, los rostros de sorpresa de cada uno de ellos porque no se imaginaban efectivamente quién era o a quién correspondía a ese agente encubierto en particular. El policía infiltrado se paseó entre tipos armados, entre los líderes, soldados y sicarios de la agrupación criminal. Ingresó a sus lugares de reunión, se ganó su confianza y aunque se veía solo, siempre habían compañeros que velaban por si algo se salía de control. Respecto de este agente encubierto hay todo un nivel de protección también. O sea, él no está solo nunca en el lugar. Siempre hay otras personas que a la distancia están evaluando si su seguridad puede verse en riesgo o no. Había un equipo de vigilancia que eran las personas encargadas de tenerme de todo momento en vista. Si es que pasaba algo, había un equipo que estaba encargado de la irrupción o de extracción inmediata en caso de que pasara algún antecedente o algún hecho que pudiera en el más mínimo riesgo mi integridad o cuando se presumía que mi fachada podía ser descubierta. Era una misión peligrosa y había que tener cuidado. El infiltrado no pocas veces estuvo compartiendo con los líderes como Jorge Galavis, el mismo que ha estado involucrado en intentos de motín al interior de la cárcel de alta seguridad. Estaban escuchando principalmente a alguien que le decían el Culito, que corresponde a su identidad a Jorge Galavis García, que Culito nunca andaba solo en sus desplazamientos al interior de la población. Había una jerga propia de los integrantes que el oficial encubierto comenzó a descifrar. Y una manera de pensar y referirse a la banda que de uno escuchó con sus propios oídos. Hablaban de que ellos siempre trabajaban para la causa. O sea, todo lo que ellos hacían, lo hacían por la causa. Y ¿qué era la causa? Era la organización. Era la causa del Tren del Agua. Por eso ellos tenían ciertos códigos que se respetaban y que eran súper importantes de entender. Como por ejemplo, que todo lo que se vendía era para la organización. Todo lo que se realizaba era para la organización. Que había alguna anomalía o había alguien que no estaba alineado con las directrices de la organización. Tenía consecuencias negativas. Pero esas consecuencias no iban de la mano porque se echaban de la población o que no te iban a dejar de hablar. No. La consecuencia era la muerte de esta persona. Fue así, por ejemplo, que descubrió cómo operaba este lugar. La casa de tortura, donde uno de sus mismos integrantes fue enterrado vivo a tres metros de profundidad. Creo que nosotros como región y creo que nosotros como sociedad incluso a estas personas le debemos mucho. El trabajo investigativo fue al límite. No había que descuidar nada en pro de la integridad del oficial. Por eso es que nadie comprendió cuando el año pasado, en la antesala de la preparación del juicio oral contra el clan de los gallegos, el juez de garantía de Arica permitió a las defensas de los imputados tener acceso a los nombres de los testigos protegidos y de los agentes encubiertos, incluido de uno. Tenemos que extremar la protección de quien está asumiendo este tipo de trabajos o tareas. Porque primero, no es fácil. Y segundo, no se está arriesgando por él. Se está arriesgando por todos nosotros. Una vez que fueron detenidos los integrantes de la banda, finalizó el trabajo del agente encubierto de uno. Fue trasladado a otra ciudad y hoy ha retomado su vida como oficial, dejando atrás los días que vivió en otra piel.